Hola, ¿qué tal? Soy Timoteo Bautista Castelán, me encuentro en entrevista con Víctor Vargas García, presidente electo de Francisco C. Tamela. Presidente electo, primero que nada, felicidades porque después de un proceso de transparencia electoral, legalidad electoral, corroboración de datos, el contado de tus votos, finalmente la historia te dio la razón a ti, más que justicia, la razón, porque los tribunales dijeron, usted va a ser el próximo presidente municipal, y bueno pues, el respeto también para la contendiente que también participó, y estuvo en su derecho de buscar también la posibilidad de quedar, pero no fácil. Muchas felicidades, estamos en el tercer informe de gobierno de Gildardo Vargas, ¿cuál es tu balance después de escucharlo? Bueno, primero agradecerle a los amigos que, a hablar de lo que, primero, el 2 de junio, la gente decidió quién iba a ser su presidente próximo, desde el 2 de junio se ganó en Casillas, se ganó en el Consejo Municipal, siempre fuimos al Estado, nos fuimos a la situación federal, y tú le dijiste la razón, el ciudadano ganó, ganó el voto de la ciudadanía que confió en el proyecto que presenté yo, con mi equipo de trabajo, ayudó mucho, yo creo, le atrevo a decir el trabajo que hizo aquí, es muy buen trabajo, no porque sea mi hermano, sino que hizo un buen trabajo. Presidente. Hoy el presidente que hoy presenta su tercer informe, y creo que esto me apoyó, me ayudó mucho, en que yo también ganara. Se sumó también la parte de que yo fui una vez presidente, ya también trabajé cuatro años, ocho meses, la gente me ayudó, me dio la confianza, y dijo, ¿sabes qué?, pues ya estuviste cuatro años, ocho meses, ya vimos cómo trabajaste, ya vimos cómo trabajó Gil Vargas, entonces, me dijo, ¿sabes qué?, con su voto de confianza, pues, te damos la oportunidad de otra vez, demostrar que puedes trabajar, que puedes hacer las cosas bien, y nosotros nos encontramos aquí ubicados, mira qué orgulloso me siento, que mi hermano esté dando su tercer informe de gobierno, su último informe de gobierno de esta administración, y que ahorita vamos a comer una barbacoa, un refresquito, una cervecita, y que mañana estoy preparando ya mi toma de protesta para el día martes, o sea... Si me permite, presidente, yo quiero agregar algo sobre lo que estoy diciendo, disculpe que lo interrumpa, porque quiero ayudarlo aquí en este momento, es más que lo entreviste, una conversación, porque me ha tocado ver la historia aquí en Zeta Mena, yo lo dije en su campaña, he visto cuando lloran los de Zeta Mena, cuando sufren, cuando los encarcelan, cuando les quitan las libertades, cuando el abusivo viene y quiere oprimir a todos, y ahí ha estado una persona siempre con ustedes, presidente Víctor, presidente Gildardo, ahí ha estado, ahí ha estado, sí, sus hermanos, era una persona, y ustedes la traen y la llevan, y ya saben de qué estoy hablando, de su señora madre. Así es, sí. Sí, bueno, pues por ahí nos la doña Infra, pues, hace unos días le decía un primo, ¡Qué orgullo de ustedes! Le decía un primo a mi mamá, Doña Infra, ¿qué se siente? Usted es mamá de dos presidentes, nos ha visto caminar, sufrir, ganar, perder, ganar, y ahorita creo que ganamos, nada más la familia, ganamos todos los amigos, imagínate, tu madre cuando te metieron a la cárcel, sí, no, no era la verdadera. ¿Pero eso ya está siempre aquí con ustedes? Algo triste, y bueno, por ahí viene ya. Ahí está, ahí está la patrona. ¿Pues respetala? No, pues, ya ella dice, ¿sabes qué? Pues, ya no se metan en situaciones políticas, yo ya quiero descansar, quiero estar en paz, dormir bien, ¿no? Pues, no se puede, desgraciadamente, otros tres años, este, por depotar con ella, por su presencia, gracias, ¿no? Ahora, y la familia, toda la familia. A partir de lo que planteó Gildardo, en su tercer informe, presidente, que dan dos días, dice, obra pública, infraestructura, carretera, apoyo al campo, apoyo a la salud, apoyo al deporte, lo tuyo, hacia dónde se va a encaminar. Mira, él habló de una palabra, que ocupé yo en campaña, y siempre dijimos que la continuidad, es el avance, el progreso del municipio, de hacer también, y creo yo que, pues ya lo digo ahorita también, ocupé la palabra continuidad, entonces, este, hay muchos proyectos que él dejó pendientes, eh, se le pasó a decir uno, pues yo le voy a decir, de mi nueva protesta, porque él lo, me lo está regalando a mí, y yo le voy a dar continuidad, eh, en el impulso del deporte, creo que, es una, una parte que a mí me toca, dar el seguimiento, a lo que él está dejando, pero se le olvidó decirlo, yo lo voy a decir, sí, lo voy a decir, lo voy a hacer a surprise, digo, hay que reconocer el trabajo que hizo film, no hay que decírselo, no hay que decírselo, no hay que decirlo bien, ahí es la cara, pues contento, la verdad me siento muy contento, de que, pues este proceso que se llevó, durante tres años, film, demostró el trabajo, creo que, hizo un buen trabajo, Estuve siempre atrás de él, quizás, diciéndole esto, aquello, lo bien, lo malo. Finalmente, él tomó su decisión de hacer las cosas bien. La experiencia también es sabiduría. La experiencia y creo yo que atrás se respaldó con un buen equipo de regidores, de regidoras, de síndicos, directivos que están, los muchachos que lo apoyaron en todo momento, la policía que siempre estuvo al momento apoyando la seguridad, bajó, creo yo que aquí la estrategia que él tuvo también de la delincuencia, así también todo eso que él ha conformado a su gobierno. Yo le muestro con resultados, creo yo que es una buena forma de decirle su despedida, de que hizo las cosas bien. Y me deja también el trecho muy largo de también continuar con los trabajos, con todo lo que se dijo, darle continuidad, si sea el deporte, si sea la infraestructura terrestre, si sea la infraestructura en instituciones, si sean los apoyos sociales, los apoyos a los amigos, agricultores, agricultores, ganaderos, vamos a ver el continuidad. Me falta que usted se coordine con el gobernador Alejandro Armenta, con la doctora Claudia Sheinbaum, que usted se adapta a los modelos de gobierno estatal y federal, con usted no hay problema, es una persona profesional. Yo no quería platicas con el gobernador Armenta, con el gobernador Salomón, uno entra, uno sale, igual ha habido reuniones ya con ellos, y no hay que más que decirlo, ya el que ganó, ganó, perdió, uno ya como presidente electo e institucional hay que acercarse a ellos, continuar con los proyectos de trabajo, también ellos quieren trabajar con los municipios, y creo que la apertura que nos está dando principalmente el gobernador Armenta, gobernador electo, que ya tomó la posición en diciembre, pues nos ha dicho que quiere trabajar con todos los municipios, hay que presentar buenos proyectos, hay que presentar una forma de trabajo que él quiere, quiere dedicarle mucha atención a lo que es la seguridad pública a nivel de Estado, entonces hay que decirlo, nosotros vamos a hacer también estrategias emanadas de lo que él dice, estrategias para salvaguardar a los ciudadanos, tenemos una frontera con Veracruz, en la parte norte, con Álamo, con Iscoatlán, con Castillo, donde tenemos que hacer una estrategia con esos municipios alrededor para tener una buena seguridad, y que el apoyo sea recíproco con esos municipios, con los municipios acá del sur, hoy ya escuchamos que también ya la señora Chelly en Pantepec, tenemos que tener un buen diálogo, comunicación con ellos, hoy nos enteramos que oficialmente los amigos acá de Beca Raza, se va a coordinar con todos, el amigo de Castillo de Teo, tenemos ahí un acercamiento también, más que nada de amistad, y también haremos la parte política también, ver la estrategia de trabajo en seguridad, es parte de lo que tenemos que hacer, parte de lo que va a hacer para el centro municipal, y lo vamos a hacer, vamos a hacer bien. Víctor, tú, tanto Gil como usted, son gente preparada, tienen un grado académico, licenciados, y sobre todo en educación, vemos siempre que los gobiernos anuncian obra pública, tantos millones, infraestructura carretera, pavimentación de calles, vivienda, apoyo al campo, entonces su gobierno se implementará esto que voy a plantear, y que seguramente van a retomar muchos presidentes, se habla de mucho progreso, pero no hay medición, no hay mediciones que digan, bueno, del 3 aumentamos en mejora de vivienda al punto 4, el índice de pobreza disminuyó y creció el poder adquisitivo en dos puntos, como gobiernos tendrían la posibilidad, o tú echarías a andar ahí por transparencia, por la Contraloría, ya datos, para que la gente diga, bueno, estábamos aquí, se hizo una supercarretera de la cabezada municipal, hasta Castillo de Diallo, incrementa el poder adquisitivo, presidente, pero ¿cuánto? ¿Usted implementará algunas políticas medibles? Dice que aquí nuestro, hablo otra vez, nuestro gobernador Armenta, él es una persona estadística, le gustan las estadísticas. Ah, sí me entendió la pregunta. Sí, le gustan las estadísticas, entonces tendríamos que, yo te voy a hacer un proyecto importante. Es que el pueblo no sabe, dice. Lo voy a anunciar en la toma de protesta. Yo tengo un proyecto muy importante para mejorar la economía, principalmente, de cabezada municipal, los agricultores, un tema muy importante que quiero anunciar, pero ya que usted que tenga el boleto, ya que tenga mi toma de protesta, ver un mensaje breve, significativo, pero tomando puntos importantes, repito, al señor gobernador Armenta, le gusta todo el desarrollo, sino más en cuestión de estadísticos, qué queremos, cómo lo queremos y por qué lo queremos hacer. Entonces, sobre eso ya vi la manera de trabajar, quiero enfocarme en la administración a tener estadísticamente números de cómo estamos, cómo vamos y cómo vamos a salir. Eso, lo saco de aplausos. La verdad es que la entrevista, por eso es correcto, Víctor. La verdad es que la participación, por ahí siempre me hice la entrevista política ahora que soy el presidente electo y en el gobierno vamos a ver qué sigue. Muchas gracias. El presidente electo, licenciado Víctor Fabio García, soy José Bautista Casalán Ángel Gras por esta producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!